Buenísimo, Buen Baje otro Ya, Filus, me peto A ver, escandeme por acá ¡Tingua! ¡Tingua! ¡Bueno! 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 Está peleando, son de equipos distintos ¡Pero me pegaron a mí! Baje uno, baje uno Hay uno que es resistente, que no lo puedo taggear, que está en el monolito corriendo Uy, no se ve, wea ¡Ahí viene! ¡Me voy a atropellar! ¡Bájense! ¡Chucha! ¡Buena! Explotaron el auto, puros balazos O tenían una proximity No sé, ¿qué pasó? ¡Baje uno, baje uno! ¡Bueno! ¡Me dejé ir a estos explotones! ¡Cuidado! 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 ¡Buena, Mirre! 30 metros, hacia East ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡¿Yo?! ¡Bel LORT! ¡Bel Mort! ¡No! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¿A dónde venían los natos? ¡Los pindían allá! ¡Pá allá pero no! ¡Vámonos! En el edificio con el SOS también hay un buen ¡Baje otro! buen hermano esta buena como te senti hermano hermanito llame pa la casa hermanito llame pa la casa jajajaja llame pa la casa esta 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 el solo sigo el 1 ya mira se marca donde? acá esta inguayo no 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 20 segundos buena dani dale dale 10 10 no 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 Michael jajajajajajajajajajajajajg ¡Jajajajajajajajajajajaj encara mi reee arriba... que induced estas oh al otro dejo no no atrás 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 jaja aqui mi reee ¡Ahhhh! ¡Bajado! ¡Lo voy a matar! ¡Vamos, chiquitadín! ¡Anda! ¡Buena, vuelta, tier! ¡Buena vuelta, tier! ¡Que me baje! ¡Pero que te bajase, güeo! ¡Estoy disparando de atrás, cuidado! ¡Tengo ayuda, toma, toma! ¡Ahí están los de atrás! ¡Bajado uno, mi re! ¡Ahhh! ¡Para tiro otro! ¡Vale, dale! ¡No! ¡Macho, cubre, cubre! ¡No, si creo que el equipo eliminado aparece! ¡Bajado! ¡Buena, Kip! ¡Buena! ¡Estamos heavy! ¡Para, culiao! ¡Bueno, culiao! ¡Mátalo que esta... ¡Estoy nos cae! ¡Bajado! ¡Bajado! ¡Ping wipe! ¡Ahí p***, sigo nomás! ¡Qué! ¡Gueón! ¡Habatido uno! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Bajado! ¡Ya bajé uno! ¡Bajé uno! ¡No, coche tu madre, güe! Estoy volviendo con la cara No, pero cuidado por la derecha ¡Déjame el maluco! ¡No! ¡No! ¡Le mataron! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡No! ¡Vuelve el perro! ¡Aquí vamos, güey! ¡Tiradme, güey! ¡Aquí vamos! ¡Guéenlo, güey! ¡Habla, güey! ¡Está expando el Dicot! ¡No! ¡Hay un Dicot! ¡Uh! ¡No baje! ¡Estamos, server! ¡Gringo por si acaso jugando! ¡150! ¡No! ¡No! Su doble ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Está marcado ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Los nervios Ahí con la pata Buena, buena Era un pendejo juleado Ah, conchetumare Está bien, wey ¿Te gusta? ¿No te gusta? No te vedigo que estaba peleando Después estaba sancjate por tu rico ¿Te gusta? Soy el culeado de perro, weón 180 Atrás es tuyo, weón, ¿o no?